Tenemos más invitados a esta hora de la mañana, es humorista, inició en esta divertida carrera en un magazine internacional donde tuvo que demostrar su capacidad de improvisación, versatilidad y alto nivel de carisma con el público. Puede interpretar personajes divertidos como un chef, taxista o mensajero, embolador o lo que ustedes quieran. Hace parte del elenco de Sábados Felices, está con nosotros Elber Castro, más conocido como Luchito. Gracias. De verdad, doctor, permítame salvarlo. Gracias, doctor. Ay, perdón, que la belleza manda. Uy, doctora. ¿Le puede decir algo lindo a ella, doctor Hernán? Pero a la cámara, por favor. A esta cámara que dice, doctora Mónica, Napoleón conquistó con su espada muchas naciones y usted con ese cuerpo ha conquistado muchos corazones. Uy, no. Ay, Luchito. ¿Qué me gané ahí? ¿Qué me gané ahí? Qué bajada. Sí, es un pico. Uy, no. Uy, don Hernán. ¿Qué pasó? Uy, no, de verdad, me subió el colesterol. Se me subió. ¿Pero el colesterol o qué es el que subió? No, no, eso no es el colesterol de Hernán, de verdad. Venga, Luchito. ¿Qué más? Bien, afortunadamente, ¿y usted qué? Está muy bonito, de verdad, todo esto, de verdad. Qué concepto vanguardístico de todo esto, de verdad. Me encanta, de verdad. Sí, sí, sí. De nada. Dos años de este año y Luchito. Espectacular, de verdad. No, contento, de verdad. Contento porque la vida hay que tomarla de la mejor manera, de verdad. A pesar de la inseguridad, que está terrible, don Hernán, doctora de Medellín. Sí, hombre, esas tasas de inseguridad, pero bueno, esta mañana la policía se dio cuenta que estaba diciendo a la gente que de pronto le han robado su celular, que lo podía adquirir a través de una página web, donde entras y pones tu ID, de pronto ahí está su flechita que se la tumbaron, ¿no? Como 7 mil celulares más o menos están por entregar. Imagínate. A mí me robaron que ya es el celular, de verdad. ¿Y qué celular es la Luchita? No, una, unos chinos esos, pero una flechita que uno humilde y todo, y el tipo salió 10 de la noche ahí por el lado de la Caracas, ¡quieto ahí mi perrito, mío! ¡Quieto ahí mi perrito! Deme su celular, yo sé 311-821-353. Oiga, pero tenga cuidado porque... No, yo soy una abeja, de verdad. Pero es que esa gente anda de pronto y uno no sabe. Mira lo que le pasó a Luis Fercuello, que por estar también ahí... Oiga, sí. Terrible. Y Luis Fercuello fue... Oiga, lo atracaron por allá en el salitre, qué inseguridad. Y fue a poner la denuncia al CAI del salitre. Sí. Luis Fercuello y ¿sabe qué le dijo el policía que tendía en el CAI? ¿Qué le dijo? Le dijo, vaya a chillar a otra parte. ¡No, hombre! Y cómo él canta esa... Pero hay gente que es tan de malas, la inseguridad es tan tremenda que a veces... Terrible. ...cuando se encuentran con que la persona que van a robar tiene un teléfono de estos que son más económicos, se enojan. Ah, sí, más encima se emberracan, de verdad. ¿A todos los... Ah, sí. ¿Qué tal eso? Tiene que tener uno de alta gama, entonces. De alta gama. Es que de todo. Por ejemplo, en Transmilenio uno se sube y en cualquier momento a uno le sacan el celular. Oiga, pero a propósito de Transmilenio, yo que ayer estaban denunciando un acoso sexual pero evidente en el Transmilenio a una señora. Ah, sí, es que está terrible, don Hernancito. Imagínese, yo venía... Me voy a levantar, señor camarógrafo. La intención conmigo. Yo no, yo no. Yo no. Entonces quítese de ahí para que se haga otro. ¡Ay, qué inseguridad! Pero si hubiera sido diferente, hay una mujer en la que se hace atrás. Ah, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí, porque una mujer también comenzó a gritar por allá, como eso pasa de todo en las horas pico de Transmilenio, ¿verdad? Comenzó a decir, ¡ay, amiga! Amiga, el señor que está cerca a ti, el señor que está cerca a ti es músico. Me dijo, no, no, porque el que tengo yo no hace sino toca y toca. Lucho, es que se ve de todo, ya son sinvergüenzas. Esta muchacha que se hizo pipí en el Transmilenio. Oiga, no, de verdad, y hay respetar el servicio público que es para todos. Uy, no, imagínense, en esa misma situación del Transmilenio, yo iba ahí en el momento, pero yo no miré tanto a eso. ¿Con ganas de esa chichí? No, 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 yo sí, agondes. Y entonces, y entonces comenzó a gritar un señor, ¡ayuden! ¡Se fundó esto! ¡Se fundó! ¡Ayuden al enano, el enano! Y había un señor así, con este pedacito, ¡salven al enano, salven al enano! Cuando el señor que estaba gritando y atrapó, ¡cuál enano, esta cosa se le fundó! ¡Ay, Luchito! A mí me gustó, ese me gustó. No, no, yo creo que a esa gente le gustó a usted, pero está bien. No, no, sí será. Venga, Luchito, cambiamos de tema, más bien hablemos de cosas, por ejemplo, chéveres, que puede ser el Oscar y con los abrazos de la serpiente. Ya, ya, eso es en estos días. ¿Cuál es? En estos días ya, ¿no? Espectacular. Finales de febrero. 28 de febrero, si no estoy mal. El 28? Creo, si no estoy mal. Imagínese, espectacular lo del cine colombiano, el abrazo de la serpiente. Es que los Oscars... ¿La vio? Uy, espectacular, de verdad. Le traigo película para él ser nominada al Oscar. A ver. En esta, a ver, primera escena, ¿no? Sí. Primera escena. Pero sin botar la casa. Sí, sí, enberracarse también. Primera escena. Una señora está en la casa, llega el hijo y le dice, mamá, ¿a dónde nos va a llevar de vacaciones? Ella dice, yo lo voy a llevar a Roma, Italia. Y el niño, ¡ay, no! Yo quiero a Villao, yo quiero ir a Villao. Segunda escena. La mamá le dice, bueno, entonces vamos a ir a Miami, a Miami, que pronto sol y arena. Y dijo, ¡no! Yo quiero ir a Villao, yo quiero ir a Villao. Tercera y última escena. Dijo, no, ¿a dónde llevo este chino? Lo va a llevar a Europa, Mesopotamia, todo esto por allá. Mesopotamia. Oye, por allá, ¿dónde era? No es Europa, pero Mesopotamia, Mesopotamia. No, me perdí el mapa. Por allá. Por allá, es que la señora no se ubicaba. Sí. Se desespera. Y dice, yo quiero ir a... Lo lleva a Mesopotamia. Mesopotamia. Bueno, esa joven. Y dijo, el niño, ¡no! Yo no quiero ir allá, yo quiero ir a Villao. Yo quiero ir a Villao. Pero, ¿qué? Título de la película. ¿El inconforme? No. ¿No? Mi Villao favorito. A mí me gusta. Te voy a nominar al Oscar. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Lo vi bien con ese tiro. Ay, no. Está bueno. Venga, Luchito. Señor. Ahorita que regresemos del boletín informativo. ¿Qué pasó? Oye, las medias, de verdad. Ah, pensé que le iba a perder. Yo como soy Luz Trabotas, también, oigan, las medias, déjeme decirle. ¿Qué? Regular. Le podría uno decir a don Hernán Caja Fuerte. ¿Por qué? Porque no se le encuentra la combinación por ninguna. Y es que, a ver, Luchito, ¿qué medias tiene? Ah, mire, yo... Ah, estamos igual. No, pero es que su media sí está bien. Sí, no hablemos. Está Rusia, está. Está Rusia, sí. Está encogida. Pero, bueno, Luchito, venga. Señor. Un momentico, lo vamos a invitar a que siga con nosotros. Sí. Para decirlo, hablamos ahora de Carlos Vives. ¿Carlos Vives? Del homenaje. Muy claro, ahorita hablamos en el premio Lo Nuestro. Eso. Entonces, estamos con el doctor... Lucho, 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 estamos en el programa, estamos al aire. ¿Ya estamos al viento? Sí. Ya le hablo, se grita. Oiga, a propósito de la segrita, ¿cómo siguió la segrita? Ah, sí, desafortunadamente, estaba enfermita la vieja y todo, ¿verdad? Ay, la vieja y tiene 54 años. 54, doctor Amonés. Está muy jovencita la señora. La llevamos al hospital y todo y... ¿Qué? Llegó a la parte de cuidados intensivos. ¿Y qué pasó? El doctor salió y dijo, Luchito, tiene que esperar lo peor. ¿Qué pasó? Yo le digo, ¿cómo así la barra de alta de verdad? Lucho. Es que la suegra uno no la quiere y no la quiere. Venga, volvamos al tema de los premios Lo Nuestro, el ojimeneo a Carlos Vives, ¿no? Muy bien, ¿no? Un homenaje que le dieron a Juan Pablo Ángel, por ahí lo vi, el pibe Valderrama diciendo, ¿no? Jepe está bien. Jepe es tú, el capitán eterno, ¿no? Y Carlos Vives homenajeado. El pibe, el pibe, el pibe. El pibe de fútbol. Yo era pendiente cuando Sara en los premios Lo Nuestro, pendiente así, y mi mujer me dijo, Ay, no, Luchito, usted solo fanática del fútbol, ve al pibe, a Juan Pablo Ángel, ahí pendiente del fútbol, muy fanático. Sí. Luchito, de verdad, ya me haces falta. Ya falta, pero si ni siquiera la toqué, no le hice nada. Pero no solamente deportistas, también cantantes. Estaba Juanes, Fonseca, Celerón, Válgum, Maluma. Maluma, ¿no? Maluma también estaba por ahí. Ah, y hablando de Carlos Vives, estaba en un concierto Carlos Vives. Fue en un concierto Vives. Sí, estaba yo ahí y me llevé el perro mío de la casa. ¿Cómo? ¿El perro concierto? El perro, porque él era fanático a Carlos Vives. ¿Cómo llama el perro? Se llama Wi-Fi. Wi-Fi. El perro de nosotros le llama Wi-Fi porque se lo robé al vecino. Lo voy a... Y entonces se fue al concierto. Al concierto y entonces salió Carlos Vives. Y salió y comenzó, yo quiero un beso de tu boca, que me sabe a fruta brega. Y el perro que está al lado comenzó. Ay, aullar. Ay, qué vergüenza. Y comenzó la otra, otra de Carlos Vives. La tierra del olvido. La tierra del olvido, el perro. Ay, qué vergüenza. Hasta que Carlos Vives se enfureció, detuvo el concierto con Alejandro Sáenz para defender a la chica. Y lo escuchó y dijo, vamos, Luchito, házeme un favor, decirle al perro que se calle. Que ese perro, cómo lo va a traer, decirle al perro que se calle. Y yo dije, no, el perro no tiene la culpa, cante usted una que el perro no se sepa. Claro, pues es que si es fanático, se le ha cantado. A mí me gustó, ese me gustó. La tierra del olvido. ¿El mar de sus ojos con Shockey Town? El mar de sus ojos. Pero la de la foto, ¿cuál es? Ay, si es que aquí nadie se la sabe. Bueno, vamos a comerciar y ya volvemos. El corito, el corito. Venga, mientras la encuentra, ahora que está hablando de fútbol, caramba, Falcaíto. Terrible, no, Hernán. Pues ahí dicen que pronto va a jugar, pero el problema es... Terrible, ¿verdad? ¿De cuándo? Sentado, ¿verdad? Terrible. Pero un chascarrillo con él, un salud, si no está viendo, ¿verdad? Estaba ahí Mourinho cuando estaba Mourinho, que no lo ponía a jugar en el Chelsea para nada, de verdad. Y Falcao era caliente y caliente, ¿no? Y caliente en un partido, digamos, Chelsea contra el Sposmore, allá del Inglaterra. ¿De qué, Lala? Sposmore, un equipo allá. Y caliente y caliente. Sí. Dije, a ver, ¿a qué horas le da la oportunidad? Porque siempre lo metía al final. Y caliente y caliente. Y nada que lo metía. Y desde el público comenzaron a gritar, Falcao, Falcao, Falcao. Y Mourinho al escuchar eso le dijo... Y Falcao, aquí fue, aquí voy a jugar. ¿Cómo era que yo me iba a jugar? Dijo, aquí fue, aquí fue. Y se acercó donde Mourinho. Dijo, ¿qué? Voy a entrar. Dijo, no, allá lo llaman en la tribuna. Ay, Dios. Qué bueno, hola. No, terrible, verdad. Venga, Luchito, no, venga, hablemos de... Uy, si vio el tema de los impuestos, ¿no? Terrible. Por vehículos, que el autoavalúo, que ahora van a subirle... Todo. También a la... Todo. A la revisión tecnomecánica. Todo, a todo. A la balinera del mofle, también le van a subir el impuesto. ¿A la balinera del mofle? Sí, sí, sí. No, de eso sí terrible. Yo me llegó el impuesto costosísimo por el Ferrari que tenga. ¿Ah, no? ¿Qué Ferrari? Yo tengo un Ferrari, sí, los domingos lo saco a vender merengón y todo. Yo, un tipo exótico. Pepe, 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 Ferrari que le abre la capó para vender merengón el domingo. Lo que es uno es ser exótico. Bueno, pero si es atractivo. La gente va a ver el Ferrari y le compra el merengón. Que no lo oiga Peter Albeiro. Así me llama, digamos, señor dinario. No, 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 un Renault 4, ¿verdad? Que tengo chicaneando. Un Renault 4 y me fui a pagarles impuestos tan costosos por el avalúo que colocó el gobierno con esas tablas y todo. Y llegué y bueno, una preguntizca. Excuse me, le dije a la chica. Excuse me, para que vean que uno tiene su nivel. El bagaje. El bagaje. ¿Cuánto vale la impuesta de mi Renault 4, 1983? Uy. Bueno, Sosio. ¿Qué pasó, Nero? Eso es un clásico. Está para cambio ya. Ese ya tiene Placa Azul. Eso está para que lo lleve al destino de Caliño. Antiguo, sí. Placa Azul, hijo. Y él ya miró la tabla y le dijo, 1983, le cuesta 7 millones 800. ¿Qué? Y en ese momento, sí. Así en ese momento al banco entró un tipo y sacó una pistola en ese momento que me dijo 7 millones. Y dijo el tipo, quieto Jair, esto es un atraco. Y yo le dije, cierto que ese impuesto está muy costoso, de verdad. A mí me gustó. A mí me gustó. No, sí, afortunadamente le gustó a usted. No, yo me gustan todos. Se llama foto, ¿foto qué? De los dos. La foto de los dos. La foto de los dos. ¿Cómo se entregó? ¿Dónde, dónde? Con esa canción me entregué el charalá con una fémina por ahí. ¿Y cómo se entregó? A ver, ¿cómo fue ese momento de pasión? ¿Cómo entregó el tesorito? No, imagínense, yo no les he dicho, yo soy de charalá Santander, arrechalá. Bueno, sí. Yo soy de una tierra, charalá Santander, para guiarlos un poquito. Es donde se produce la gente más hermosa de este país. Claro que tiene sus excepciones, ¿no? Allá, ¿sabe cómo le decimos a los feos? ¿Cómo? Turistas. Allá, ellos, sí, a los feos le decimos turistas y todo. El feo es porque no es de allá. No es de allá. Si yo iba pasando acá, cuando llegué a una chica acá, creo que es la coordinadora de invitados, al ver entrar semejantes perpento de hombres, me dijo... ¿Qué le votó? ¿A Adriana le votó los perros? ¿A Adriana Rojas? Le votó los perros, yo no sé. ¿Quién la ve? Me miró y me dijo... ¿Quién la ve? Me miró y me dijo, un hombre, la belleza en un hombre es como un ramo de flores, Luchito. Pero en el caso suyo es como 300 pesos de cilantro. Y me mató ahí. Oiga, pero eso qué fue, una flor... Yo no entendí. Marchita, ¿no? Marchita, no es verdad. Oiga, bótele otro piropazo, Mónica. ¿Otro piropazo, Mónica? Sí, un piropazo a los que... Uy, eso sí me gusta. Pero no me vas a decir que tengo cara de cilantro, pues. No, 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 la doctora. Ni de albaca, ni de moringa, ni nada de eso. Cortarle el piropazo no es acercarse a ella, o sea... Ah, calmado, si no hay que mostrar el hambre, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Y esto qué hice así con el fondo de la canción de la foto de los dos? Esto hice así mi doctora M. Yemi. Si Cristóbal Colón te hubiera visto, diría, oh, qué pinta tiene esa niña. Eso es mucho nivel ya, ¿verdad? Directo. Directo al corazón. Si pongo los materiales, ¿cuánto me cuesta un picócter? Mucho. Oiga, eso está bueno. Si pongo los materiales... Aprenda, don Hernando. Usted llega a la zona T, o sea, al terminal, ¿no? Sí, no se imagina otra cosa. ¿Dónde es la zona T? O sea, a mí me gustó ese rinito. O sea, tampoco sea tan exigente, don Hernández. Se pasa mucho por esa zona. Sí, 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 sí. Exacto. Si veo, tú llegas... Entonces yo llego. Te le acercas a una chica que pronto te ha gustado, te ha mirado, ¿no? Sin filtros ni nada, ¿no? ¿Cómo hace sin filtros? O sea, porque todas las chicas en el Instagram sube con filtros, no, al natural. Instagram, Instagram. Esa. Se acerca y te le dice, oye, si pongo los materiales, ¿cuánto me cuesta un pico? Ahí ya. ¿Y sale pa' pintura? Sale pa' pintura como sea la doctora, prácticamente. ¿Y ahí qué respuesta espera Luchito? No, pues de una, doctora. ¿Se me hace escasar? No. Uy. ¿De verdad o está...? Pero no estoy solterita ni a la orden. Ah, bueno, sigamos con la entrevista, don Hernando. No, pero... Bueno, pues con todo y que esté comprometida, ¿te importa? ¿Le puedes decir cosas bonitas? Yo estoy preocupado y como yo soy una persona que ve en lo social... Pero no, pero no tape el anillo, ¿no? Es que él empieza a echar perro y tape el anillo. ¿Y nos lo han peñado? No, no, uy, ¿cómo se le ocurre? O no, el matrimonio tiene que ser hasta el final, para toda la vida. Tiene que luchar por ese amor. ¿Cómo me diga ahí, don Hernando? Es que mi esposa me está viendo. Eso me doy cuenta. Imagínense, la inseguridad está terrible. Yo como sea una persona que viene en un barrio pobre, un... Uy, ese barrio es tan pobre que le decimos reality. ¿Por qué? Todas las noches eliminan a uno, ¿verdad? Es una... No, no, no. ¡Que lo pague! Y la policía lo miraba. ¡Que lo pague! Y se acercó a un policía, le dijo, señora, ¿será que lo cojan, no? Que lo pague. ¿Por qué grita que lo pague? Sí. Y una obeliza, porque va un recibo de la luz en el bolso. ¡Que lo pague! A mí me gustó ese también. Sí, ese estuvo... Sí, ese estuvo como tres con... Sí, que uno diga... Tres con dos. ¿Cuántos chistes tiene en el repertorio, Luchito? Uy, no, eso es... De verdad, perdí la cuenta y de todo. Usted pida una, hagamos una de piel que quiera así a quemarropa, doctora, y me lleve a la mujer... A ver, ¿quemarropié? A ver, de jefes, de jefes. ¿De jefes? Eso está bueno, eso está bueno. Tiene que leer al jefe... Jefe, lo que pasa es que necesito un permiso, porque voy a ser papá. De verdad, Luchito, lo felicito. ¿Y qué es, niño o niña? Dije, no, tengo que esperar nueve meses y ahí sí. ¡Aquí Camilo se lo está gozando! Sí, Camilo está, pero... Venga, uno de curas, uno de curas. Ah, de sacerdotes, de curas. Estaba el padre en la iglesia. Bienvenidos a la eucaristía. Estoy enfadado porque la gente viene los domingos y solo echa billetes de mil pesitos. Vamos a hacer un ejercicio. Eso es pecado, echar esa limosna tan económica. Vamos a pasar por el puesto a ver qué van a dar. Y yo estaba ahí. ¿Y solo con monedas? Sí, solo con monedas. ¡Metan la mano al bolsillo sin miedo, hijos! Y yo metí la mano a un Hernán Doctora y a mi Yeme. Cuando saqué un billete de 50 mil. No. Y yo lo miré y dije, te reprendo, Satanás, te reprendo. Bueno, bueno, bueno. Hacemos gusto. Es un chiste fino. De vecino, de vecino. De vecino, así es. También hay arte de edad. Él llega a la vecina, ¿no? La vecina llega y me dice, Luchito. Es que yo la pinto y una vez salgo, impacta a mi vecino. Sí, un monumento. Un monumento. Iba saliendo para venir para acá para las mañanas con uno. Sí. Me dijo, Luchito. Hermoso. Belleza, representante de la belleza latinoamericana en el mundo. El David Criollo. El David Criollo, sí. Me dijo, llévame a tu departamento. Me dijo la vecina, llévame a tu departamento. ¿Y sabe qué hice? Sí. Me la llevé para Santander. ¿Ves que yo vivo allá? Ay, no. Bueno, bueno. A mí me gustó. A mí también me gustó. Venga, uno de borrachos. ¿De borrachos? Sí. Ah, eso sí. También hay los borrachos que manejan. No hay que manejar con tragos, recomendación, campaña social. No hay que manejar con tragos. Tiene un borracho manejando así. Borrachito y tengo que me traigan más guaro, guaro. Cuando llega un policía de tránsito, ahora ya es el civil. Y se acerca el policía de tránsito. Y le dice, permiso para conducir. Permiso para conducir. Y el borracho dice, mi amor, corra para allá que el policía quiere manejar. Ese está bueno. ¿A mí me gustó? Ese está bueno. Está aumentando el nivel. Sí, sí, está bueno. A ver, Luchito, escoja de panaderos o de mecánicos. Ay, de panaderos, por ejemplo. Usted manda, doctora, ¿verdad? Usted la importa. M&M es que le dice usted a M&M. M&M, porque ella es Mónica Molano. M&M. Eso. Doctora M&M. Ah, de panaderos y todo. Y que estaban dos panes hablando. ¿Dos panes? Hablando dos panes casual. O sea, digamos dos hojaldraos. Dos hojaldraos. Ay, ¿cómo te va, amigo, hojaldrao? Dijo el otro hojaldrao, terrible. Anoche se fue la luz en la panadería y sentí que un tipo me dio un beso, dijo el pano jaldrao. Y dijo el otro, mínimo, mínimo, fue el roscón. Ay, no. A mí me gustó, se hace la nada. Sí, así está. Repentista. Venga, un chiste malo. ¿Malo? Que sea malo. Me tocaría repetir todos los que dije. No, no, no. No, pero uno perverso, un chiste malo. O sea, el mal hueso que no le haya funcionado. Es fácil, me lo aprendo. Ay, el mal hueso, de verdad. Ay, por ejemplo, espere, ay, sí, ese es clásico, pero uno siempre es el mal hueso como comedián. Que está, que preguntan, ay, ¿usted sabe por qué las frutas están tristes? ¿Por qué? Porque banano se fue. Sí, malísimo, ¿no? Porque, banano. Terrible. Sefa. Lo más, no se lo aprendan, Hernán. No, de verdad, que esté muy mal. Eso es una anécdota, eso no es un chiste. Sí, y entonces en esos casos cuando cuenta un chiste así de mal en nadie, se le ríe Lucho. No, ahí mandan a comerciales y todo, ¿no? No, es que estoy analizando el del banano en un encuentro. Yo tampoco lo entiendo todavía. Repítalo, repítalo. Espere, buscamos la explicación en Google. Repítalo, repítalo. Por algún lado. Sí, en el... Ah, no, es que así no era. No, es así. Lo contó mal. Es con el plátano. Oiga, sí, de lo que no lo cuento, lo conté mal. Entonces, vamos, hablan de cuenta que no pasó nada. Pregúnteme, díganme un chiste malo. Un chiste perverso, malo. ¿Malo? Sí. Sí, de esos tengo. Ya. De esos tengo. Ok. ¿Por qué están tristes las frutas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No saben por qué? No. ¿No? No. Porque... ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque el banano se fue. ¿No? ¿No? ¿Pero eso qué tiene que ver? No, pero es que es malo. Yo le dije... Que se vaya. Es que se vaya el banano. ¿Por qué se va el banano? Tampoco. No, me lo sé con un aguacate. Es que era ese banano, Luchito. No, el banano se fue. ¿Entonces cómo era? No se lo sé con un mamoncillo. ¿Por qué? El banano se fue. Entonces, que este es más malo. Pero lo hice a llorar. ¿Qué me tiene usted anonadado con el chiste? ¿Qué pasa, Luchito? Está azarado porque no lo entiendo. ¿No lo entiendes? Entonces, este, mire, que estaban dos mangos hablando. ¿Dos mangos hablando? Sí. Ok. Y entonces el otro le dijo, ay, ¿por qué no me presta 20 mil pesos para invitar a los de la mañana con uno al refrigerio? Le dijo el mango. Y el otro dijo, no, ando más pelado. Ese es muy malo, ¿sí ve? Es muy malo. Es que si usted me pide el bueno, yo tengo solo buenos. Entonces, cuando me pienso. Pensé que iba a salir por la puerta grande usted, pero... Pero me pido el chiste malo. Pues que le pedimos el chiste malo. Cuéntase uno bueno. Ah, uy, eso sí hay hartísimos. Menos bueno, pero cortico. Cortico, 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 pero sabroso. Cortico, imagínese un tipo que sufria el labio con de orino. Leoporino, 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 eso. Uy, entonces él trabajaba y se esforzaba por todo el día ser mejor. Y eso vendía empanadas. Y salió a vender empanadas. Y decían, a la hora de las empanadas. A la hora de las empanadas de polio, de arne y mixta. Y todos decían, ¿qué? Que a la hora de las empanadas de olio, arne y mixta. Y salió un grupo armado en ese momento. Uy. Sacó la pistola, el grupo armado le apuntó y le dijo. ¡Quieto ahí! ¡M19! Dijo, ¿pañemaro o pa' comer aquí? Bueno, bueno, ¿pa' qué? Ay, no, tía, a mí me gustó. Ya pueden mandar a comerciales. La reivindicó, la reivindicó, Luchito. Lucho, arroba Lucho, volado, ¿cómo es la cosa? Arroba Luchito Humor. Arroba Luchito Humor. En el Instagram, en el Twitter y el Facebook. Vea, ¿estuvo el sábado a los de Sábados Felices? Ah, sí, la maratón, de verdad. ¿Se botó algún chistecito allá? Uy, así como los que contamos acá y todo. Por ahí tenemos a un maestro que ya lo vi que viene ahorita, ¿sí o no? De verdad. Príncipe Mauro Landa. Príncipe Mauro Landa, un maestro que está desde que arrancó Sábado Felices, nos abrió el camino a todos, prácticamente. De 44. Venga, Luchito, ya todas estas, usted anda con eso, pero no nos emboló los zapatos. No, la verdad, los tienen perfectamente limpios, lo felicito, de verdad. Muy bien, lo único así es las hojas que bota la doctora Mónica allá, eso sí, terrible. Ah, pero si quiere se la lleva, reciclador también, Luchito. Ay, lo único. Cuando quiera le presto la media, nomás usted ve y se ve. Ah, ok, don Hernán, de verdad agradecerles a ustedes por la invitación. A ustedes, como siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Se pasó bueno. Sí. De verdad, ah, tenés arroba Luchito Humor y el correo para eventos luchoembola arrobajormade.com. Ok, muy bien. En bola de, no es, en piloto, ¿no? En bola de. Piropo para Claudia Cano que viene ahorita con el equipo. Uy, con las noticias, claro, doctora Cano. Échale un piropaso, eh. Un piropaso para la doctora Claudia Cano que dice así, doctora Cano, para mí me pueden decir que hay muchas fotocopias, pero para mí tú eres la original. Uy, ¿cómo me vio ahí? Inspirado. ¿Inspirado? Sí, sí, sí. Un inspirador. Ay, doctora. Bueno, muchas gracias, el aplauso para Luchito que nos ha contado ya hoy, claro que sí. Sí, sí, sí.